Alcalá, que le ha ganado en esta jornada al Rayo Majada Onda y Moratalaz B, que se ha dejado puntos también en casa con el Rayo Alcobendas así que nueve puntos sobre los dos perseguidores con la particularidad de que el equipo de Álvaro Gómez Rey Pues el minuto de silencio en memoria de Marcos Alonso Peña jugador y entrenador histórico del fútbol español hijo de la leyenda del Real Madrid, Marquitos padre del canterano también del Real Madrid actual jugador del FC Barcelona Marcos Alonso, que ha fallecido y no está ni en convocatoria, lógicamente es una de las bajas junto a Jorge Oreiro también, que está con la selección uy, qué choque vamos a verlo vamos a... se han dado entre ellos porque ese golpe entre los dos jugadores del Canillas que van a necesitar asistencia esperemos que quede solamente en un susto, por si acaso en los servicios médicos del Real Madrid para atender a los dos jugadores que como estamos viendo en la imagen no se vieron le dio un rodillazo a la... donde normalmente se termina imponiendo la mayor calidad del Real Madrid en las áreas y si el Real Madrid está fino tiene mucho más equipo que el Canillas cuidado el remate la pelota que se pasea y encontrar el balón dentro del área o en el borde del área pequeña mejor dicho el remate que... futbolistas pues eso que van a ir por dentro más medias puntas así que muy importante hoy Roy y Diego qué buena la combinación el balón que le cae a Aymar que se va de la presión la deja a la derecha para Jacobo el disparo de Jacobo buscaba portería el balón que se pone ahora la combinación por parte de Iago también con Jacobo el balón que le cayó a Aymar la cedió de nuevo por ahí aparece el 6 madridista que consigue encontrar al izquierdo la ayuda vamos a ver el centro ahí está el remate la pelota de Joan que se va por encima de la portería pase ahora sí el juvenil qué buen pase filtrado por parte de Izan y ese centro Rasito fíjate cómo metió bien claramente es complicado a ver la falta lateral jugada ensayada el balón Rasito quiere recibir la Aymar ahí está el disparo tiene que llegar a cortarla Miguel porque la estrategia la pizarra el pase Rasito buscando la llegada ahí de Aymar que se tapa perfectamente la salida de Héctor y tuvo que llegar jugando bien atreviéndose también el equipo que viste hoy de blanco cuidado ahora que avanza Bonet Bonet que quiere ensayar el disparo muy seguro estuvo ahí Jorge para atrapar el balón directamente el guardameta del Real Madrid fíjate cómo se incorporan los dos laterales también ahora y no pues es hay dos y hasta tres años de diferencia otro balón de Iago perfecto el disparo de Jacobo tiene que meter las manoplas Héctor para Betten consiguió atrapar el balón el guardameta del Canillas ocasión tras ocasión y bueno pues es difícil tocar y hay poco espacio para hacerlo además es complicado espérate esta el control de Jacobo que es bueno el disparo gol 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 del Real Madrid el centro que era una obra el control que fue todavía mejor lo estaba diciendo muévete que te la voy a poner ahí fíjate cómo consigue picarla Jacobo que directamente con ese zapatazo consigue superar a Héctor y hacer el primero del partido minuto 26 se adelanta el Real Madrid medir si se te va se te va a largo a la publicidad o al portero si te queda corto lo saca la defensa en un campo tan corto hay que extremar ganando aquí en el campo del Canillas ya pisa campo rival quiere filtrar el pase de Izan en el base es bueno en dos tiempos tuvo que atraparle al guardameta porque por ahí aparecía Yaskako preparado al fondo de la red ahí lo estamos viendo repetido buen pase de Izan no consigue llegar Joan pero guardameta en dos tiempos por parte del Canillas se quiere quedar con ella Silvio defendido por tres jugadores del Real Madrid Silvio que consigue marcharse la presión que calidad ahora el 10 del Canillas cuidado a punto de pisar línea de tres cuartos avanzando le sigue presionando Antonio Silvio que quiere buscar el centro ese balón que se acabó envenenando y acaba en el la jugada personal ahí por parte de Silvio que acabó envenenándose hacia el área en el momento en el que Jorge levanta la cabeza para ver ese balón le deslumbra seguro queda cegado por el sol con toda seguridad y por eso se la come el balón hacia la izquierda ahí recibe Eric se le queda un poquito atrás el control pero sigue con peligro fíjate que rápido ha estado Eric que se mete en el área penalti esperó muy bien a mí me había parecido dentro pero la va a sacar fuera es dentro la va a sacar fuera yo creo que el colegiado la va a sacar fuera es dentro vamos a ver lo hace muy bien cambio de ritmo muy bueno de Eric Vaz fíjate la rapidez que tiene no no es que el empujón para mí es sobre la línea y eso es penalti yo creo que eso es penalti es penalti él le da un empujoncito para desequilibrarle cuando Eric Vázquez ya le ha ganado la espalda vamos a ver la jugada balón parado que es peligrosa ahí está Aguado amagando con el centro busca el disparo directo gol 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 golazo lo que acaba de hacer Aymar para poner el 1-2 en el marco amagando a Aguado queriendo hacer como si fuese el que iba a lanzar sorprendió directamente consiguió superar a la barrera Aymar que consigue marcar el segundo del partido se adelanta de nuevo el conjunto de Álvaro Gómez Rey Canillas 1 juvenil C2 muy buen que combo podía unir el balón de un zurdo de un diestro y aprovecha Aymar mete ese balón tenso fuerte a portería mucha gente delante del portero mala visibilidad vamos a ver como reacciona Canillas que quiere presionar más arriba eso pudo ser falta se acaba quedando con el balón ya consigue empezar área va a buscar el lanzamiento presionado por tres hombres sigue aguantando de momento que bien la jugada el balón que se pasea esa pelota que acaba golpeando en el palo el balón que acaba golpeando en el palo y que no ha entrado cuidado porque sigue atacando el Canillas la juega atrás el centro hacia el área remate el balón que se va lejos el colegiado indicó saque de esquina y estamos viendo de nuevo la jugada en solitario que bien lo hizo Moreno el balón que golpea en el palo dos palos consigue evitar ahí Daniel que esa pelota entre porque iba para adentro y que rápido ha estado Daniel para evitar lo que hubiese sido el empate doble palo primero el jugadón de Carlos Moreno es espectacular que no consigue ganarla con la cabeza pero si va a impedir que esa pelota salga por ahí apareció antes Moreno para despejar y va a hacer saque de banda y mira le va a costar la tarjeta a Moreno le va a costar la tarjeta a Moreno y se va a ir a la calle porque era la segunda así que segunda tarjeta amarilla para Moreno por una tontería que se va a ir a la calle fíjate lo caro que le sale a su equipo en la dos y bueno pues esta esta chorradita de van ahí picados no sé si dicen algo le tira el balón a la cabeza el gesto es feísimo o sea el gesto es feísimo es una desconsideración tremenda hacia el jugador del Real Madrid directamente le tira el balón a la cara claro ha aguantado muy bien Jaime y se va a la calle ha entrado muy aguantado y el árbitro que en ese aspecto ha actuado bien directamente tarjeta amarilla por el desprecio que le ha hecho y expulsado Moreno nada y Moreno tiene que pensar más en sus compañeros no él sabe que se esto que va a ser un tuya mía constante hay que trabajar mucho sale rápido el canillas es por banda izquierda el balón que le quería caer a casas vamos a ver quién ha sido el último en tocar esa pelota que consigue impedir ahí que salga porque el último en tocar había sido un jugador del Real Madrid el árbitro que se está marchando de la jugada no sé por qué porque ha quedado un jugador del Real Madrid tendido en el terreno de juego creo que es Daniel si es Daniel si ha hecho daño van a necesitar asistencia no hemos visto lo que ha pasado pero bueno ha podido haber cualquier lance con un rival sin balón partidos de muchas finales ineditables siempre se acaban calentando ahí lo estamos viendo como en esa acción pues desde aquí le deseamos que se recupere lo antes posible y que no sea nada ataca el Canillas de momento ahora sí que es 10 contra 10 cuidado el balón muerto tiene que aparecer Jorge porque había conseguido encontrar el remate Ruiz bueno ese remate ahí menos mal hay que aguantar hay que despejarla ahí está el jugador preparado para colgarla hacia el área el balón que ya la pisa sale Jorge muy seguro el guardameta que se tira al suelo directamente tu acción ahí de Jorge atrapando ese balón colgado hacia el área pero era fácil no 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 dos jugadores encima al Canillas consiguen pisar áreas fuera de juego no lo señala el colegiado el centro hacia el área otra vez seguro otra vez seguro Jaime ahí o Jorge ahí ha indicado el final termina el partido victoria del juvenil en un campo muy trabajado una victoria muchísimas gracias un placer a ti un placer chao victoria del Real Madrid con irse del equipo de Álvaro